hola que dicen amigos aquí de nuevo de troglocan con otra video review y siguiendo en este universo de los aliens tenemos a este que es el warrior alien de macfarlane inspirado en la película o en el personaje de alien resurrection esta cuarta entrega de la franquicia que si no recuerdo mal se estrenó en 1997 esta figura forma parte de la movie maniacs series 6 y bueno fue lanzado en el 2003 aquí está la figura que es sorprendente me encanta este alien lo vemos de una tonalidad rojo o de un color rojo sobre lo que parece ser un café muy oscuro y bueno la primera característica que vemos en este alien es bueno obviamente por ejemplo la cabeza que es muy corta o bueno no es tan larga como acostumbran tener las figuras de alien macfarlane decide cambiar de alguna forma no sólo la apariencia del alien sino el diseño guiándose también por el la idea de la película y bueno me parece que este alien quisieron hacerlo de algún modo yo diría más orgánico ya no tan biomecánico o ya no tan guiándose por el diseño de hr jigger que recordemos que es el hombre detrás de alien o del diseño del alien entonces bueno tenemos que en esta película de alien resurrection pues dejan de lado lo que es el domo pues así como les digo de apariencia biomecánica y lo cambian por este domo que es algo como regresar al a la cabeza del primer alien del personaje de 1979 bueno esa es la primera característica que puedo decirles acerca de este alien la figura tiene excelente excelente detalle aquí está en un rápido 360 para que ustedes lo puedan apreciar más de cuerpo completo y bueno aquí el punto de pues el personaje es que pues de alguna forma la anatomía del alien cambia con este personaje de alien resurrection tenemos que aparte de la diferencia de la cabeza del domo pues también tenemos que tiene este diseño de piernas que en lo personal me gusta un poquito más que la típica pierna humanoide digámosle así de tener bueno de la rodilla seguiría la espinilla la pantorrilla y pues posteriormente el tobillo pero en este diseño nos presentan algo más innovador y la verdad me gusta más porque este diseño me parece me parece que que podríamos decirle que es más pues más extraterrestre más más alienígeno entonces me gusta un poquito más este diseño de piernas los gringos le llaman piernas de pollo debido al pues al diseño aquí de tener otra otro pues digamos otra otra articulación aquí bueno la figura no pero me refiero a a a pues como está conformada la pierna totalmente como si tuviera una una segunda rodilla aquí una segunda pues articulación en el cuerpo y bueno este tipo de piernas pues ya las hemos visto sobre todo en películas donde salen hombres lobo entonces pues ya habrán reconocido el diseño otro punto son pues las manos por ejemplo las muñecas los dedos McFarlane aquí hace pues un trabajo en el que este alien va a salir fuera de lo de lo común McFarlane trata de ser innovador me parece muy acertado lo que lo que lo que lo que quiere hacer con este alien porque porque es bueno que los aunque todos los alien obviamente se parecen y son iguales tienen la misma conformación de cuerpo casi en cuanto a figuras pues tenemos que este por ejemplo aquí está muy diferente en cuanto a sus pues tubos que lo caracterizan aquí en al nivel de sus hombros o por arriba de sus hombros tenemos que esta figura no tiene un bolt joint en hombros lo cual me parece tal vez es algo que le resta un poco de atractivo a la figura pero no importa tenemos que tiene un bolt joint en la cabeza puede ir hacia arriba y hacia abajo es que de hecho es nueva mi figura entonces la fui a recoger apenas ayer así que bueno notarán que está un poco durita pero bueno voy a intentar enseñarles de todos modos todos los puntos de articulación tenemos que lo único que van a hacer los hombros van a ser va a ser pues subir y bajar en un giro de 360 grados también hay giro de 360 grados a nivel de los codos en las muñecas hay un bolt joint en la cintura y de hecho esto es algo muy pero muy bueno esta parte que ven aquí ustedes por debajo de la caja torácica es pues nada más y nada menos que una un recubrimiento de hule que de hecho podemos podemos moverlo y ahorita les enseño como estas partes de las caderas que también son de hule es un muy pero muy buen detalle es muy buena idea o a mi me parece una buena idea tenemos un bolt joint en las piernas bueno en las caderas así como ustedes lo ven aquí y bueno lo que van a ser los tobillos van a ser este subir y bajar entonces déjenme mostrarles muy rápidamente y me voy a ayudar con la cuchilla del tracker predador para enseñarles esta parte de el hule que les digo es completamente removible ahí ya se lo saqué entonces bueno tenemos que la cintura gira puede ir de arriba abajo y obviamente la cola también es flexible y la podemos colocar como nosotros queramos es una muy buena figura se los recomiendo consiganlo y aquí me despido yo con la cintura